¿Natalia? ¿Quieres ser mi esposa? ¿Quieres ser mi esposa? Sí, quiero. Natalia, te recibo como esposa. Estoy muy feliz de que me hayas escogido como esposo y quiero estar junto a ti y hacerte feliz para siempre. Yo te recibo como esposo y me entrego a ti para amarte fielmente durante toda nuestra vida. ¡Gracias! ¡Gracias!